Por estos días y hasta el venidero mes de julio, los habitantes de la Isla de la Juventud tienen la oportunidad de disfrutar en la Galería Marta Machado de la obra de Eduardo Leiva, que en esta ocasión decide cambiar la sala de teatro por una cámara fotográfica. Con el nombre Iniciación, 14 instantáneas muestran toda una vida de sueños artísticos a través de tonos blancos y negros y de las figuras humanas como protagonistas en cada una de las obras. Es la primera vez en el año 93 que me gradué en la Academia de Arte Plástica Wolfram Land, que ya no existe por desgracia, no sé. Y desde esa fecha para acá he participado en muchos salones colectivos, pero jamás, jamás me había atrevido a hacer una propuesta en solitario. Y ahora, desde que descubrí la fotografía, me decidí a trabajar en base a eso y creo que lo logré. Según el crítico Freddy David Rodríguez, el artista apuesta por contar la realidad de un modo diferente. Y en sus imágenes recrea la ternura de la infancia, el arte teatral, los fantasmas, vicios y pecados que a diario nos acechan. Iniciación es la obra fotográfica que le recuerda siempre al espectador que el arte es la vida, y la vida una obra de arte. A Isla Morales, diviano y pulido, para Isla Visión.